Pero yo toco en vivo, tengo que tener la mano siempre caliente, porque si se... Déjame dar una cancioncita venezolana. Por lo menos mira esta. Bueno, una venezolana. Vamos a decirte una venezolana... Una navideña que tú conoces, rapidito. Esta es la más comercial de todas las navideñas. Si me ven, voy camino de Belén, el lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, que si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy tocando, mi burrito va trotando, mi burrito va trotando. Que si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Por lo menos yo tengo una. No, y tocaste una del conjunto Quisqueño.